La chica danesa está nominada a tres globos de oro incluyendo mejor actor Eddie Redmayne y mejor actriz Alicia Vikander. No puedo continuar viviendo sin saber quién soy. ¿Qué te ha pasado? Necesito abrazar a mi marido. Del director de Los Miserables y ganador del Oscar por el discurso del rey. Es bella, impresionante, inolvidable. Tú eres mi vida. Estas cosas las hacemos juntos. Te quiero porque eres la única que me ha hecho posible. La chica danesa, 15 de enero en cines. Gracias.